Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Una telaraña es una estructura construida por una araña con una seda que produce su propio organismo. Ciertas arañas tejen telas en forma de embudo, otras en forma de hoja e incluso otras tejen en forma de espirales que son las comúnmente más conocidas. En mi trípode coloqué mi teléfono y lo puse fijo y pretendí con el cartón dar sombra para poder ver la figura de la web de la telaraña, pero realmente es muy difícil. Es más fácil acercarse y observar detenidamente. Las telas de araña se forman a partir de la seda de araña, que las arañas secretan a través de sus glándulas de hilado en la parte posterior del abdomen. Siempre que llegaba a mi casa nos causaba curiosidad ver cómo una araña todas las noches formaba su telaraña. Tenemos el árbol y al lado tenemos un poste de la luz. Ella se ubicaba en el árbol y tiraba sus telitas, la cual el viento es quien le ayuda a moverla hacia los costados a donde pegue. En este caso pegó en el poste de la luz que tenía a su lado. Estamos hablando de más o menos unos 70 centímetros de distancia entre la rama de la araña al poste de la luz. Luego la veíamos a la araña desplazarse en esa línea donde la tela quedó prendida al poste una y otra vez. Lo cual significa que es reforzar ese punto, porque de ahí va a ser el punto de partida para seguir extendiéndose. Luego se ubica más o menos en la parte central de esta distancia, de esos 70 centímetros y se cuelga hacia abajo hasta cierto punto. Y de ahí bota unas tiritas, se queda pendiente y bota unas tiritas, las cuales igualmente el viento es quien le ayuda a separarlas y estas pegan en otras ramas, en el poste o en la parte inferior, en la base del poste. Ahora vamos como un tercer paso, esa primera línea que se extendió donde fue el punto de partida, adquiere cierta inclinación hacia abajo debido al peso o es parte del diseño o de la estructura que hacen las arañas y adquiere esa forma de pe. Ya una vez teniendo todos estos ángulos, ahí empieza a desplazarse de manera circular, pero de afuera hacia adentro. Y la distancia entre una línea a otra se forman casi perfectamente paralelas. Realmente el cálculo que hace es magnífico. Van a verla ahorita en los videos, como se va desplazando de un punto a otro y va cerrando, va cerrando, va cerrando. Todo este proceso de elaborar la telaraña, más o menos lo vimos durante un proceso de un tiempo de 40 minutos, quizás 50 hasta una hora, dependiendo de la magnitud de la telaraña formada. Construir una telaraña en sí es un gran gasto de energía debido a la cantidad de proteínas requeridas en la formación de la misma seda. Las telas o telarañas permiten a la araña atrapar a su presa sin tener que gastar energía gastándolas. Por tanto, es un método eficiente de recolección de alimento. La araña, después de hilvanar su tela, espera sobre o alrededor de ésta a que una presa quede atrapada. La araña puede sentir el impacto o el forcejeo de una presa por las vibraciones transmitidas a través de los hilos de la tela. Dichas telas contienen filamentos curvos suspendidos en el pegamento utilizado para atrapar a sus presas. De este modo, reducen el riesgo de quebrar la telaraña al atrapar insectos de gran tamaño, ya que el filamento curvo se expandirá en el momento del impacto, absorbiendo la tensión desencadenada por la presa. Después de tiempo, la seda perderá su adhesividad, o sea, su pegamento, y se hará insuficiente para capturar presas. No es raro que alguna de las arañas comen su propia red para recuperar parte de esa energía utilizada en el helado. Gracias por ver el video. Interesante, ¿verdad youtubers? Algo nuevo que aprendimos. Yo también aprendí algo nuevo. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Gracias por estar con Explorers con Dora. Gracias youtubers.